Pronto en Argentina el número uno Señor Nena Nueva Internacional En mansión Bronte, el Estado de Bronte Todo cuente nuevo a los jugateros Cuando se quiere como te quise Tarda en ser a la herida que me abriste Vuelve a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo muera Cuando yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Y cuando yo me encuentre rogaré por tu alma Eso Oye Coli Baja la mano Vuelve a amarte y recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye la alegría que había decidido Ay te juro por la noche ya no encuentro calma Oye traicionera, aunque yo muera Celoso Cuando yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo muera Cuando yo me encuentre rogaré por tu alma Eso Oye traicionera, aunque yo muera Oye traicionera, aunque yo muera Y cuando yo me encuentre rogaré por tu alma Para Freddy, José María y Kevanita 5 esquinas en octubre Para el salto de la huerta perdida Para Miguel, Freddy y José Pazadamerca Miguel, Panarón, Falloto Yobanita Buenas, razón Buenas, Freddy Ese Freddy Cerro, no lo paren Ese tiempo que ando buscando A mi amada, a mi amada Y mi gacha se hace una mañana Y no hace nada Ay no hace nada Uno dice que la vieron aquí A la capital Que se haga de mí Pobrecita mi cholita Y ya va a sufrir Yo voy a morir Si, si la ve Díganle que la quiero ver Quédese de donde esté Que si te iría yo moriré Felicia Ahora, pues no Billy, feliz cumpleaños La gente de la Candela Eso, la Candela Billy, feliz cumpleaños Sí, si la ve Díganle que la quiero ver Que le déjese de donde esté Que si te iría yo moriré Oye, Juan de Ardávila Feliz cumpleaños Soló Salud de su compadre Joro Bueno, chao Y alento, pares, ma Chao Pobre recio Yo presto mi vida Que solo venía Yo en silencio Tenía mi amor Las horas son días Los días son años Se acaba mi vida Pensando en tu amor Porque se ha marchado Porque me ha dejado Dejando en mi alma Con tu dolor Porque se ha marchado Porque me ha dejado Dejando en mi alma Con tu dolor Yo lloraré Si tú no vuelves más Yo gritaré Si te veo pasar Desde el tiempo Dejando en mi alma Preferiré volver a terminar Yo lloraré Si tú no vuelves más Yo gritaré Si te veo pasar Desde el tiempo Dejando en mi alma Preferiré volver a terminar Yo gritaré Yo gritaré Si tú no vuelves más Yo gritaré Si te veo pasar Y con tu tiempo Dejando en mi alma Preferiré volver a terminar Yo gritaré Si tú no vuelves más Yo gritaré Si te veo pasar Y con tu tiempo Dejando en mi alma Ategiro Bueno Freddy Y Giovanna José Gracias Vamos cariño especial Romero Gracias Miriam Se va retirando La señora Miriam Su pequeño Que viene a la distancia Para la gente La amenaza Ovaldo Y su hijita Xiomara Cariños especiales Para ellos La gente La candela Para Carlos El ojo El ojo de pulpo Estos son unos jodidos Para Pedito Ah no Poito Miguel Durán Para Billy José John Melissa Jennifer Que más tarde van a A seguir bailando La gente De Camboy Un ratito papá